Así inició el retorno a clases en Barranca Bermeja, con más de 32 estudiantes por aula. Consultamos al director del Instituto Técnico Industrial, quien precisamente nos habló de ello. Sí, los retornos a través de unos acuerdos que hicimos iban a ser de forma gradual, escalonado. Para el caso de la sede principal, hoy están retornando los niños de sexto, séptimo, y en nuestras sedes están retornando los niños de grado quinto. Los grados séptimos son 10 séptimos, 400, y de la sede de la jornada de la tarde son 11, 12, 13 sextos, están llegando casi 500 niños. Secretario Distrital de Salud anunció que con un 79% son los niños vacunados contra el COVID-19 que asisten a las instituciones educativas. Revisando las diferentes instituciones educativas, en donde hemos, con Beneplácito, hemos evidenciado ese retorno masivo a clases de los estudiantes, de verdad que se siente bien, los niños están felices. Es muy importante este espacio para la salud mental de los niños y para poder reforzar ese proceso de aprendizaje. Recordemos que el colegio es un segundo hogar y que este retorno a clases es muy importante y qué bueno que lo estamos haciendo con un retorno seguro, en donde más del 83% de los niños en la edad escolar en Barranco Bermeja ya tienen un esquema de iniciado, al menos con una dosis, y ya hay un porcentaje bien alto, cerca del 79% ya con esquemas completos. Precisamente consultamos con los padres de familia de lo que piensan acerca de este retorno a clases. Es muy importante que los niños se vacunen por su nuevo retorno a clases. Invito a todos los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar, para que tengan un retorno de clases más seguro y así volvamos a la normalidad de compartir en familia y amigos. Se espera que este retorno a clases se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad durante el año. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Gianni Rueda, sigue usted con más información.